Quiero cantarte María Porque te amo, porque tu dulce nombre me llena de gozo el corazón Quiero meditar tu vida a la luz del Evangelio Y contemplar con profundo amor las maravillas que Dios hizo en ti Quiero caminar contigo en la aventura de la fe Quiero descubrirte en el tesoro sapiencial Y en las últimas palabras del discípulo amado Quiero contemplarte madre, mujer vestida de sol Toma mi mano y llévame a Nazaret Llévame contigo a la montaña de Isabel Quiero estar presente en la cueva de Belén Llévame al desierto desterrado de Israel Yo estaré contigo madre los tres días en el templo Y llenaré las tinacas en las bodas de Cana Y cuando Jesús pronuncie las palabras de la cruz Yo seré tu hijo madre y tú mi madre serás Mi madre serás Mi madre serás Todos los días en el aposento alto Con los apóstoles y contigo quiero estar Ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo Derrama sobre tu iglesia un nuevo pentecostés Yo estaré a tu lado madre cuando seas levantada Y en los cielos coronada por ser la madre de Dios Y cuando desciendas madre a estas tierras mexicanas Yo seré tu hijo madre y tú mi madre serás Mi madre serás Quiero cantarte María porque te amo Quiero ofrecerte el corazón como una flor Quiero cantarte señora y niña mía La más pequeña de mis hijas ¡Ah! ¡No! 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 CC por Antarctica Films Argentina